Hola de nuevo chavales. Muy buenas. Seguimos en Córdoba pero esta vez hemos venido a la olla del Guadiato. Os vamos a enseñar qué podemos encontrar en este lugar, qué vida hay y ver también un poco el estado de higiene que tiene el río. Este río, también hay que decirlo, es un río muy bueno para hacer actividades como calla, barranquismo o descenso. Tiene zonas de rápido y el río tiene como un tramo de diez kilómetros así que para que se vea con fuerza, que se venga y que lo disfrute. ¡Suscríbete al canal! Que ha habido un problemilla ahí, dirección para abajo, hay que tener cuidado cuando te metes en estos sitios. Si no estáis preparados chavales, no lo aconsejo. Se me ha matado otra vez la barra de magasos. Bueno pues aquí vamos, en busca de aventuras y de a veces encontramos muertos que ya hemos encontrado. A veces sobrevivimos, ya hemos visto ahí una oveja que no sigamos en el mismo camino. Sí, la verdad que sí, no intentan a morirnos en el intento, ¿vale? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.